Ahí te faltan, te faltan, mira, es todo esto, todo eso, no cabe. Ya, ahorita, esos métalos también, allá, allá en el carrito, ese también, eso también, allá. Allá te faltan juguetes, abajo del banquito hay juguetes, chamaca, eso, todo eso, recógelo, ya sabes cómo va, eso, chamaco, te faltan lo que está ahí, todos los juguetes que están allá, ¿sabes dónde van? También allá, está allá en el cuarto, allá en el cuarto. No, chamaco, ese va abajo del banco, ahí abajo. Allá, allá, allá. Ahí mételo. Ahí ponlo en la caja, ahí en la caja. Eso. Vamos a ver a tu hermano. ¿Cuánta es ese? ¿Cuánta? ¿Tus tenis dónde van? ¿Tus tenis? ¿Tenis? Tenis. ¿Tus tenis dónde vas, chamaca? Chamaca. ¿Qué son los? ¿Qué son los? Ya saben dónde van. Órale, ahí en el sillón. Ahí échalo. Allá, allá abajo de la cama va. ¿Acá? Ajá. Ahí ponlo. Toma acá. Allá. Órale. ¿Aquí hay otro tenis? ¿Tus tenis? Los calcetines son de tu mamá. ¿Esa pieza dónde va? ¿Esa dónde? No, tu hermana. ¿Ya sabes dónde va? ¿Los tenis allá? Azul. Ajá. Sí. Eso. Chócalas. Eso, eso. Eso, ya, ya, ya. A ver, ¿qué más falta aquí? Falta ese carro. Ponlo allá. Ponlo acá adentro. Ese carito, ponlo acá adentro. No, 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 no. Ese dinosaurio también. ¿Cómo sí? Allá, el cuarto. Acá hay más, mira. Acá hay más juguetes. Este tenis, ¿dónde va? Allá, ¿dónde va? Allá en el cuarto. Ese ya está, es ahí abajo del banco. Ahí. Mételo ahí. Sí. Ese también, mételo. Este. Ese, mételo ahí. Ahí está. ¿Qué más falta? ¿Ya está? Ya está todo, chócalas. Eso. Ahora tú. Ah, sí, también este va allá. Esta no termina. Esa. Ahora dame esa, porque esa es de tu mamá. ¿Papá? Ya. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ya a dormir. Aquí. Ahí está. Gracias.